Un soldado ruso causó polémica al alzar su voz en un desafío incuestionable hacia los soldados ucranianos. ¿Por qué están sacrificando sus vidas en un conflicto cuyo único beneficiario parece ser un gobierno que los considera meros peones en un juego geopolítico? Mientras el presidente Zelensky se pavonea recibiendo millones de dólares de Estados Unidos, sus jóvenes son enviados al abismo sin municiones ni preparación adecuada, condenados a ser carne de cañón en un conflicto que solo perpetúa el caos y la destrucción. Los detalles a continuación En un impactante mensaje difundido a través de la red social X, un soldado ruso desafía la conciencia de sus homólogos ucranianos con una pregunta que corta como un cuchillo afilado. ¿Por qué están sacrificando sus vidas en un conflicto que solo parece beneficiar a un gobierno sediento de poder y dinero? El soldado ruso no duda en exponer la cruda realidad detrás de las líneas de batalla. El gobierno de Zelensky, ávido de millones provenientes de Estados Unidos, obliga a los valientes jóvenes ucranianos a convertirse en carne de cañón, enviándolos a la batalla sin los recursos necesarios para sobrevivir. El soldado, más allá de humillar a las fuerzas de combate ucranianas, los llamó a la racionalidad, al tiempo que les preguntó lo siguiente. ¿Cuál es el verdadero propósito de esta batalla, si no el enriquecimiento de unos pocos a costa de la vida de muchos? Pero el mensaje no se detiene ahí. El militar ruso invita a sus contrapartes ucranianos a abrir los ojos y observar el contrastante panorama entre el avance y la prosperidad que ha traído Rusia a regiones que han decidido, por voluntad propia, unirse a la potencia euroasiática. Sobre esto puso como ejemplos a Crimea y Mariupol, con su avance en infraestructura, en contraposición al caos y la desolación que el gobierno de Zelensky ha sembrado en su propio país. ¿Por qué luchar por un líder que les niega su propia identidad, prohibiéndoles hablar su lengua y expresar su cultura, mientras los obliga a sacrificar sus vidas en una confrontación sin sentido? Reflexiona el militar, llamando a sus pares ucranianos a pensar sobre este tema. El soldado ruso también retó a los ucranianos a cuestionar a su líder al levantarse contra un gobierno que los mantiene prisioneros en su propia tierra, impidiéndoles llevar una vida normal y libre. Y mientras Ucrania clama por la supuesta ocupación, el soldado ruso señala con orgullo los logros y el desarrollo que ha traído a las regiones bajo su protección, contrastando vívidamente con la ruina y la desesperación que ha provocado el gobierno de Zelensky. Mientras el gobierno de Zelensky se atornilla en el poder, la realidad revela la humillante realidad que se esconde tras las paredes de las prisiones rusas. Allí, muchos prisioneros ucranianos son recluidos y juzgados sin siquiera ser demandados por los líderes del ejército. Es un hecho que el conflicto en Ucrania permanece estancado, con un 18% de su territorio ocupado por Rusia y más de 6,4 millones de ucranianos convertidos en refugiados que huyen para no ser reclutados por el ejército. Todo esto ha sido un golpe devastador para la moral y la integridad del ejército ucraniano. Para completar, un decreto firmado por el comandante en jefe, Aleksandr Zirsky, revela una realidad preocupante. Soldados desertan, amenazan a sus superiores y abandonan el campo de batalla. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, los altos mandos militares se han enfrentado a una serie de desafíos relacionados con actividades ilícitas que requieren una acción inmediata, pero el gobierno de Zelensky prefiere ocultar cualquier acción irregular. Entre los hechos irregulares dentro de las filas del ejército ucraniano se encuentra la deserción, el incumplimiento de órdenes, la insubordinación y las amenazas o violencia contra los comandantes superiores. El comandante Zirsky también señala la evasión del servicio militar mediante autolesiones u otras formas, así como el abandono no autorizado del campo de batalla o la negativa a utilizar armas como conductas inaceptables que socavan la capacidad operativa del ejército. Ante esta situación de continua deserción en las tropas ucranianas, se ha ordenado establecer un sistema unificado de cooperación entre los funcionarios militares y los agentes del orden para prevenir, detectar y suprimir estas infracciones penales. Este trágico panorama pone en evidencia la crisis de lealtad dentro del ejército ucraniano y representa un mensaje claro para el presidente Zelensky. La falta de cohesión y la deserción masiva de soldados son señales claras de un sistema militar fracturado y una estrategia de liderazgo fallida. El problema para Zelensky es que la deserción en Ucrania avanza a medida que las fuerzas rusas se adentran en el territorio, incluso muchos prefieren entregar sus armas y unirse a las tropas del Kremlin, y así garantizar su huida de Ucrania. En los primeros meses de este año, 4.638 soldados desertaron de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 10.940 abandonaron temporalmente el servicio y hubo 161 casos de autolesiones. Los desertores se enfrentan apenas de 5 a 8 años de prisión. A veces, estos casos suelen terminar con un acuerdo previo al juicio y una sentencia suspendida. Actualmente, las cárceles ucranianas albergan al menos algunas brigadas de desertores. Su motivo es claro, el miedo a la muerte. La deserción no es el único problema que enfrenta el ejército ucraniano. De hecho, el presidente Volodymyr Zelensky ordenó una investigación de los casos de sobornos para no ir a la batalla mediante exenciones falsas, la aceptación de sobornos y la huida al extranjero. El año pasado, los medios revelaron una verdad de terror, en la que se dio a conocer que los mismos soldados ucranianos tenían orden de fusilar a sus propios compañeros que se quisieran rendir en medio de la confrontación. Luego de dos años de haber iniciado el conflicto ucraniano, son varios los reportes que describen un estado de ánimo deplorable entre las milicias de Kiev y, en general, entre la población ucraniana y el gobierno de Zelensky. Es un hecho que los soldados ucranianos no combaten por lealtad. Lo hacen porque son obligados. Muchos quieren huir a Rusia y encontrar apoyo en las fuerzas del Kremlin, pues saben que en Ucrania su único destino es perder la vida. Es hora de que Zelensky enfrente la realidad. Su ejército está colapsando bajo la presión de la desidencia interna y la desesperación de sus propios soldados. La única opción sensata es rendirse antes de que sea demasiado tarde. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande ... ¡Gracias!